Si nosotros tratamos de darle mucha salida, por la parte de las bandas vamos a tener la potencia. ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy en día me siento muy orgulloso de ver jugadores en Europa como Juan Fernando Quintero. Genialidades que ellos tienen, el talento que ellos tienen, lo que uno goza con ellos. Jugadas que es increíble, uno no se las ve mucho a los jugadores a nivel profesional, pero con los niños uno las ve mucho. A veces hay que jugar a la larga, ¡juega a la larga! Uno aprende mucho de los niños, y el objetivo es ese, seguir produciendo jugadores para el indicado fútbol. ¡Vamos, vamos, vamos!